¿Qué pasa con el avance de la pandemia del coronavirus? Ante el avance de la pandemia del coronavirus, este virus nuevo que es para el mundo entero prácticamente, y es nuevo para nuestra ciudad y nuestra provincia, nuestro país, estamos trabajando minuto a minuto, contra reloj, vamos a decir, para tratar de contrarrestar todos los efectos que pueda ocasionar este virus. Lo que hicimos hoy fue una reunión del Comité de Seguridad Sanitaria o de Emergencia Sanitaria, donde nos pusimos como objetivo difundir todo lo que sea a la prevención del coronavirus. Sabemos que el Gobierno Nacional ya emitió un comunicado de cuarentena, nosotros tenemos que respetar esa cuarentena, desde el municipio vamos a garantizar los servicios mínimos, los servicios de recolección, los servicios de control, de que la gente no esté en la calle. Esto es un aislamiento social, entiéndase que es para salvar vidas, no es para estar de vacaciones. Esto es un aislamiento que el Gobierno tuvo que tomar de acuerdo a cómo viene avanzando el coronavirus en nuestro país. Por eso tenemos que estar en casa, especialmente aquellas personas que no estén afectadas a los servicios básicos y hacer caso, por favor. Esto atraviesa linealmente a todos, a la fuerza de seguridad, a la parte del Consejo Deliberante, o sea, al Ejecutivo, al Legislativo, a la comunidad toda, porque estaban presentes las cooperativas, la Asociación de Comercio e Industria, las instituciones. Es fundamental en esto estar todos juntos, porque esta es una problemática de todos, no es una problemática política.